San Martín Cabrera, actual secretario del Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, manifiesta varios proyectos, como servicio social, elaboración de proyectos por el mejoramiento de la institución. Se siente muy contento por el respaldo y apoyo de sus compañeros, la misma que se compromete a seguir trabajando. Esta institución cuenta con 1.200 socios actualmente, quienes en el mes de mayo elegirán a su nuevo representante. El proyecto programado es pagar primero el financiamiento de la compra de la gasolinera Carmona y posteriormente la remodelación de esa gasolinera. Remodelación y ampliación para darle mayor comodidad al cliente que pueda abastecerse y de esa manera poder vender más productos. Al culminar su intervención dijo que esto se trata de hermandad, de compañerismo, de gremio. Usted al tener tal vez, posiblemente no, la pérdida, se uniría con sus demás compañeros para seguir trabajando con ellos, ¿verdad? Pero claro, eso es lo que dije yo. Al final, al final de los resultados todos tenemos que ser los mismos, una misma familia. Y no habrá perdidos ni perdedores. ¿Solamente ganarán el gremio? El gremio y la institución. ¿Cómo es el día de hoy cuando tienen respaldo de sus compañeros socios que le piden que siga usted el frente del sindicato de chifras de pasaje? Bueno, muy contento, muy emocionado, porque usted ve que casi no puedo ni intervenir. El ver, mire, este resultado, como primera noche hay más de 150 compañeros. Y muy, muy contento. Y esto me compromete a seguir trabajando, a seguir cumpliendo con mi obligación gremial y con mi obligación que ellos me dan con el apoyo de ellos. ¿Usted cree que le falta mucho tuyo por hacer por el sindicato? Claro que sí, hay mucho que se merecen nuestros socios, nuestros compañeros. Mire, por ejemplo, hemos mejorado también, por ejemplo, el salón de actos. Ese salón es para asamblea de los socios, y en la asamblea se sienten cómodos, con aire acondicionado, todo bien programado, ¿no? Entonces, los socios tienen que sentirse cómodos y cada vez ir buscando la comodidad para ellos y un mejor servicio. Usted ha dicho que esta campaña se debe llevar con altura, con respeto. ¿También es un mensaje para el resto de compañeros candidatos? Sí, mi mensaje, como le decía en mi intervención, que toda la familia de la clase volante, tenemos ahorita grupos, que son diferentes criterios, pero que se los lleve con altura y con respeto, con respeto no solamente a la institución, sino con respeto a la ciudad de pasaje, a su cantón. Y vuelvo a repetir, y al final no habrá vencidos ni vencedores. ¿Puedo decir su mensaje final para convencer a los socios del sindicato, bueno, que voten por la opción de Fausto San Martín en la reelección? Bueno, no, yo les dejo en libertad, yo les dejo en libertad lo que dijeron en mi intervención. Los destinos de la institución están en manos de mis compañeros socios. Son 1.200 socios que hay y ellos sabrán elegir a quien crean conveniente. Y si yo, los resultados no me favorecen, el 21 de junio de este año, en el acto solemne, entregaré la institución con el informe respectivo para la persona que haya salido a favorecer. Con todo gusto, y seguiré apoyando, como usted vio, escuchó en las intervenciones, cómo se hizo el sindicato, cómo lo ha venido sirviendo al sindicato. De tal manera que ese amor, ese amor a la clase, ese amor a la institución, continuará.